...16, Brandon Obregón y el 18, Facundo Bruera. Tache, el 18 que acaba de entrar. Facundo Bruera a la cancha en lugar de Mariano Pavone. Ramírez. Ahora Bruera tiene una referencia bárbara, ¿no? De por la altura. Chiani. Chiani. Infracción de Gartúa. Tigro libre. Ideal para probarlo al 18 que recién ingresó. Tigro libre y es para Quilmes. Exactamente, con la referencia de Bruera debe evitar. O le voy a decir esto. Cometer infracciones cercanas al área que caigan vía directa a la cabeza. No solo de Bruera, de socios desaparecidos. Buena iniciativa. Que ya han hecho otros clubes, me parece bárbaro que lo haga. Clay, Zavala, Bruera, Obregón, para que vaya a Bruera. Sombrerito, la pelota al área. Llegó Brandon Obregón y el largo a Chiani. Lozada de cabeza, se equivocó Lozada. Se la dejó a Cejas y ese para que vaya a Bruera. Saque de meta. Le piden calma al arquero que la cabeceó estando adentro del área. Exactamente. Podría haberla tomado con las manos. Al borde, ¿no? Al borde. Pero podría haberla dejado un paso atrás y tomado. Porque tenía dos compañeros. El remate de Bruera. Apenas desviado. Desatención defensiva en el fondo de Floresta. Está en mitad de cancha y mire qué tiempo le dejó el pelotazo largo para que vaya a Chiani. Este para Bruera. Pierde Bruera. La levanta para Chiani. Exigido. Llegó la dominó. Muy bien. Corporales de los jugadores. Arriba va. Bruera la peinó. Despeja Salazar. Todavía queda.